poema ida y regreso antes o después me iré se quedará quien fui sentada sobre una piedra mirando orillas de un río como tiemblan las hierbas me iré se quedará mi oído secreto con la cabeza inclinada para escuchar una canción apretada en una gota de rocío se quedará algo que fue mío dentro el alma de una flor protegida del frío me iré pero cuando la noche duerma despertaré con el llanto del viento sombra ligera en apariencia florecida regresaré de nuevo a la vida al reventar del alba de un día cualquiera nave está pasando mi nave sola en el mar tempestuoso y el tiempo implacable tenebroso la golpea como sólo él sabe de olas el trueno de rayos el impacto de memoria se hace el pacto de no olvidar derrotadas las esperanzas las penurias son alianzas del tiempo que se abate contra el remo quebrado en el arrecife enfadado que combate y combate poema más allá no te pares en el umbral coge la brújula para visitar tierras incógnitas no te pares en los destellos acorralados mira a través de mis ojos bajos el soplo de esta vida que me abraza y abrazo como si fuéramos dos en la misma desesperación no te pares en la ilusión de vivirme en mis vacíos regalo una aurora a los abismos míos donde canta el grillo sin saber de ser el último que salta para evitar mi sombra que espera el día profundidades hurgo en el fondo de mí misma silencios que me den respuestas sombras que conserven las huellas de mis pasos mi imagen se desdibuja en el espejo entre reflejos se escurren mis ojos no tengo vida para llenar el tiempo donde se acumulan los despojos del cuerpo que grita sin voz en el camino que me lleva al lugar donde las sílabas de mi fantasma se esconden en mi cuerpo suscríbete울 a la Made corazón y nos vemos önhalos y nos vemos en el próximo date